Música Me llamo Carlos Espinoza Nieto y soy administrador de Fundación DALE Perú. En una primera etapa, Fundación DALE trabaja proyectos de desarrollo que le dan sostenibilidad a las asociaciones en su negocio de exportación. Música Nosotros hemos construido empacadoras, bodegas, carreteras, hemos pagado certificaciones orgánicas y comprado materiales de cosecha y empaque que han servido para el inicio de cada asociación. Asambleas, capacitación de bomberos. Acá están las empacadoras hechas. Bueno, mi nombre es Francisco Fiestas Ramírez. Yo soy agricultor bananero del Valle del Chira, en especial del Perú, departamento de Piura. Antes éramos productores bananeros convencionales. Hoy ya somos orgánicos y a la vez somos exportadores hacia otros países. Música Fundación DALE en Perú se financia con fondos de dolo y también de las asociaciones. En los últimos 10 años, DALE ha invertido más de 20 millones de dólares, de los cuales 5 se han invertido en Perú, en programas de desarrollo de negocios, en la comunidad, en educación y en salud. Música El programa de salud de Fundación DALE en Perú beneficia a los agricultores y a los trabajadores de las asociaciones que le venden fruta a DALE. Esto incluye a su familia. Música Como parte del programa de salud tenemos un área de atención médica general que se encarga de dar atención primaria y preventiva. Hacemos, tenemos un dispensario médico acá en Suyana, en el cual está un médico, una odontóloga y una enfermera y una unidad médica rodante que se encarga de ir a cada pueblo donde DALE compra fruta. Y ahí, esta va con un médico y una enfermedad. Música En el aspecto también de educación, nosotros apoyamos a las escuelas con diferentes programas, como son programas de nutrición, hacemos programas de exámenes médicos, con el fin de mejorar o aportar en algo a la educación del Valle del Chile. Música La escuela cuenta con 24 niños, y fluctúan entre los 7 años a 12 años. Música Este es un proyecto que se realizó gracias al esfuerzo de padres de familia, autoridades y DALE, que justamente en todo momento nos apoya. No teníamos una infraestructura adecuada y los niños pues no recibían sus clases como las reciben hoy en día, en una comodidad total. Música La obra consistió en construir dos aulas, dos baterías de servicios higiénicos, un tanque de red que abastece, y se realizó en 100 días hábiles la obra. ¿Y le das a los niños toditos? Rupido. Ay, no. ¿Y los niños? ¿Todos los días te gastan? Sí, todos los días. ¿Por eso están gordos? No terminaban siquiera primaria completa, ni aún secundaria, ni un superior. Hoy sí lo hacen ya nuestros hijos, y ahora son profesionales en sí, que también nos apoyan en ese aspecto, gracias a la exportación del banano. En Santa Rosa de San Vicente también se hizo un lindo parque. Cuando se salgan a requear las familias de noche, como tienen su alumbrado eléctrico, y eso pues es toda en forma cultural, un momento de regocijo por las noches, para salir ahí a pasar un momento, y eso es bastante agradable para las familias. Música Nuestro objetivo es, en el futuro, a 20 años tener un hospital en este alto chilo, para atender a todos los productores bananeros de este sector. Música